Oh, 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 además Arrasándola por la libra Que son, que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida, va creciendo más la envidia Va sintiendo cuando subas que te dan desatadillas Sabes que lobos están a tu lado Pues les va de maravilla, la apariencia más sencilla Nunca faltan los burones para ir de reventones Mas cuando los necesitas, no les da ni los talones Son tanto celos, que me estén cosquillas Que sin gordura, que sin flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay un espaculo de mi vida, no gustar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo el mundo No hay oscuridad que cura, es la luz y el vida es un gran Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando con la vida